La última parte de este tema que estamos viendo con nuestros doctores, malformaciones en el corazón de los niños. Así es, muy importante saberlo y bueno, la verdad no tenemos mucho que decir, pero vamos a escuchar a los expertos. Esto es Visita del Doctor, estoy muy contento de estar de regreso con ustedes sobre un tema que ya hemos tratado en otras dos ocasiones, pero vamos a seguir tratando por la importancia del tema. Hemos estado hablando de las malformaciones congénitas del corazón en los bebés y nos ha platicado el Doctor Alexis Palacios Macedo, que está de vuelta aquí con nosotros y está con nosotros Ana Luz Díaz, bienvenida de Fundación Cardias, eres la presidenta. La directora, sí, muchas gracias por tenernos aquí, Pepe. Perfecto, pues entonces nada más para recapitular, la gente que se une el día de hoy y no ha visto las cápsulas anteriores, las malformaciones congénitas, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nace un bebé trae algo mal en el corazón anatómicamente que no está funcionando. Ya se nos platicó que uno de cada 100 bebés nacen con este tipo de problemas y que gracias a Dios y gracias a la ciencia y a los médicos y a las fundaciones existen lugares en donde se pueden tratar bebés dentro de nuestro país, pero también sabemos que existe una falta tremenda de médicos y de lugares especializados. La vez pasada hablamos de lo que era la cirugía en estos bebés y ahora vamos a hablar del postoperatorio. Alexis, ¿qué onda? Sale el bebito de quirófano de este tamaño recién operado del corazón. ¿Qué pasa? Bueno, los niños pasan necesariamente una terapia intensiva cardiovascular dedicada exclusivamente a la atención de niños con enfermedades del corazón. ¿Qué hace diferente una terapia intensiva cardiovascular a una terapia intensiva? Bueno, son terapias intensivas donde se maneja exclusivamente niños que tienen enfermedades del corazón y esto implica el trabajo conjunto de un equipo multidisciplinario que incluye intensivistas, pediatras, cardiovasculares, cirujanos, anestesiólogos, enfermeras altamente capacitadas y esto solamente se logra en forma adecuada con una infraestructura de muy difícil creación. Entonces, una infraestructura difícil, que eso es importante que lo sepamos, y se requiere de un equipo. No está todo en manos del cirujano, sino que pasa a manos de mucha gente más. Un intensivista, ¿qué es? Es un médico que hizo pediatría, es un médico que después se especializó en terapia intensiva y luego hizo terapia intensiva cardiovascular específicamente para manejar a este tipo de niños porque pueden presentarse complicaciones como en cualquier cirugía, como una cirugía de apéndice, una hernia se puede complicar, estas también se pueden complicar. ¿Por qué se manejan en estas unidades? Porque requieren un postoperatorio muy cuidado para que salga todo como debe de salir. ¿Cuáles son los retos mayores en un postoperatorio? Bueno, mantener la estabilidad de los pacientes a veces es muy difícil porque ha sido una agresión muy importante al corazón. Una cirugía cardíaca implica una agresión al corazón. Estamos corrigiendo los problemas, pero pasa por un proceso muy difícil durante la cirugía. Y entonces esto requiere de muchos conocimientos en el postoperatorio y de una interacción entre muchos especialistas que no siempre es fácil de tener. Bueno, qué bueno, pero qué bueno que lo estamos platicando el día de hoy aquí. Ahora, los retos mayores es que sea, que esté estable, dices, que se logre un equilibrio. ¿Qué quiere decir un equilibrio? Sé que les estoy haciendo preguntas un poco difíciles, pero así le hacemos aquí en la tela. Bueno, muchas de las enfermedades cardíacas se curan, se corrigen por completo. El corazón queda completamente corregido, pero otras se les hace arreglos al corazón y persisten algunas alteraciones en la fisiología, en la forma funcional del corazón. Y es por eso que es muy importante tener médicos que entiendan estas fisiologías muy complejas del corazón para lograr que finalmente el paciente esté estable, se logre quitar del apoyo de respiración y se pueda ir finalmente a su casa. Son pacientes que además tienen que tener un seguimiento de por vida, pero es un área de la medicina en donde el margen de error es muy pequeño. No nos podemos permitir errores en el manejo de estos pacientes porque la probabilidad de que las cosas no vayan bien aumenta sensiblemente. Ahí les va. ¿Qué es la fisiología? La fisiología es que funcione adecuadamente el organismo. Ahí les va muy fácil. Sí, resulta que para llegar yo aquí a Copilco siempre hay un tráfico horrible en San Jerónimo porque cerraron un camión porque pusieron una jardinera. Estoy mintiendo, pero es un ejemplo. Vinieron los cirujanos, quitaron la jardinera e hicieron un puente. Tenemos que nosotros los transfeuntes o como se diga, los que vamos manejando, tenemos que aprender a utilizar ese puente y que todo el funcionamiento de la zona se acostumbre a ese flujo de tráfico. Lo mismo pasa dentro de nuestro organismo. Y aquí, ahora sí te voy a dar la palabra. Bienvenida, ¿qué es Cardias? Cardias es una fundación que empezó, de hecho, el doctor Palacios hace casi 20 años, en donde nuestro propósito ha sido fortalecer el quehacer de nuestros médicos para que puedan dar la mejor atención posible en México. Entonces, esto en un principio el doctor Palacios y los demás fundadores de Cardias fortalecieron al Instituto Nacional de Pediatría, donde trabajan haciendo una terapia intensiva cardiovascular, como tú mencionabas. Y poco a poco ha ido madurando el programa hasta que finalmente tenemos el primer centro pediátrico del corazón en un hospital privado, que es en el ABC de observatorio. Ok, que ya tuve yo la... ya el doctor me dio una visita privada. Aunque yo trabajo ahí, no me querían dejar entrar. Tienes que entrar como si fueras entrar a la NASA, casi, casi. ¿Y qué tal? ¿Cómo van con este proyecto? Así es, Pepe. Este proyecto es muy interesante porque no solo tenemos un área de nueve camas entre terapia intensiva y media, pero también tenemos una zona de consultorios, como mencionaban anteriormente, el diagnóstico es importantísimo, además del seguimiento de nuestros pacientes, con un grupo de ocho cardiólogos pediatras, tanto ecocardiografistas, electrofisiólogos, intensivistas, todo un equipo multidisciplinario y como fundación estamos apoyando en todos los elementos necesarios para garantizarle al paciente la mejor atención. O sea, es una joya de la medicina. Estamos cambiando los paradigmas porque realmente no existe otro programa como este. Adicional a esto que te mencioné en infraestructura y en apoyo a pacientes que no tengan la capacidad de hacer su pago de cirugía, que es algo que nosotros hacemos. Tú ahora lo dices muy decente, pero la cosa y la neta es que esto es caricisísimo. Es la verdad. Entonces alguien que no tenga un seguro privado está en problemas. ¿A quién ayudan ustedes? Nosotros en pago de cirugías a una población que esté económicamente vulnerable. Sin embargo, estamos diseñando en conjunto con el hospital distintos mecanismos para que cualquier niño enfermo del corazón indistintamente de su nivel socioeconómico pueda acceder a la mejor atención en México. Adicional, damos apoyo a los doctores para que se puedan dedicar de lleno al programa que, como tú sabes, muchas veces si trabajas en una institución público tienes que salir a hacer tu práctica privada. Aquí todo el equipo es multidisciplinario y concentrado en CARDIAS. Y finalmente estamos pagando capacitación continua de nuestros médicos que van a rotar a los mejores centros del mundo, que van a tomar congresos nacionales e internacionales. Entonces solo no están ayudando al niño, a la familia del niño, sino también están ayudando a que nuestro país se enriquezca teniendo médicos más especializados, como aquí su majestad imperial, el doctor Alexis Palacios. Entonces, que eso es bien importante, porque ¿de qué sirve tener un lugar donde no haya suficiente gente que pueda trabajar en esto? ¿Quién los mantiene a CARDIAS? ¿Cómo yo he oído por ahí de carreras que ahí los he retuiteado? Así es. Una plataforma importantísima para nosotros de recaudación son eventos deportivos. Tenemos la carrera de 10 mil personas, tenemos una rodada que acaba de ser hace poco y tenemos un gran fondo que también es un evento de ciclismo donde cerramos la carretera de México a Valle de Bravo. Este es un evento bellísimo. Y no solo es ahí la contribución a través de las inscripciones de la gente y de los patrocinios que conseguimos, sino que esto nos da realmente una plataforma para generar conciencia en la población que uno de cada 100 niños nace enfermo del corazón y uno puede hacer ejercicio gracias al motor tan maravilloso que tiene nuestro cuerpo. Ahora sí que nuestro objetivo aquí en Sal del Sol es hacer conciencia. ¿Para qué somos buenos para hacer escándalo? Para eso tenemos todo esto. Entonces, eso es bien importante. Va a aparecer en plecas y en todas nuestras redes sociales todos los datos de CARDIAS para que la gente que se entere. Ahora, si alguien nos está viendo en un lugar remoto y dice tengo miedo que mi hijo tenga algo, tiene una pre-consulta, ¿cómo se acercan? ¿Les escriben? ¿Qué hacen? Nos pueden escribir con todo gusto a info arroba CARDIAS y nosotros rápidamente los canalizamos con el equipo médico. Si estás en una zona remota, la primera recomendación es que vayas a un pediatra, cardiólogo, pues el más cercano que tengas y confirmen un diagnóstico porque puede ser alguna enfermedad. Pero ya que están con nosotros, es muy importante precisar que a pesar de ser una fundación, este es el mejor centro cardíaco pediátrico en México para niños de cualquier nivel socioeconómico. Lo que se busca aquí es ayudar y se nos está acabando el tiempo. Alexi, ¿sigues corriendo? Sí. Ahí me lo encontraba todo el día en el parque, nada más vuelta, 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 veía al doctor pasar. Qué bueno que sigas en eso. Hay que hacer ejercicio, es una de las cosas que insistimos aquí, pero para hacer ejercicio necesitamos tener un corazón sano. Y si tienes la mala suerte de nacer con un corazón que no está sano, afortunadamente hay gente que se dedica a esto, que puede arreglarte el corazón para que funcione perfectamente. Oigan, pues muchísimas gracias. Pepe, muchísimas gracias por invitarnos. Aquí nos veremos en su próxima carrera, yo creo que en bici, pero yo no soy bueno para correr. Gracias. Oigan, pues mil gracias. Y esto fue Visita del Doctor. Escríbanos con todos los temas que les interesen. Aquí estamos por ustedes en Sale el Sol. Nos vemos a la próxima. Sale el Sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.